tras las huellas de la historia una vida entregada a Dios con mucha fe, compromiso, trabajo duro, un sueño cumplido que todavía cala en lo más profundo de su corazón. Fray José María Arguedas, el conocido padre Chema, es el invitado entre las huellas de la historia este lunes veinticuatro de abril a las cinco de la tarde por televisora del sur canal catorce el sueño de ser sacerdote y compartirlo con su madre hace estremecer su corazón. Más rápido que pude, vine y le dije a mi mamá, que estaba en la casa de una hija de ella, aquí en el barrio Sinaí, a decirle mamá, mamá ya soy sacerdote. Es muy duro, muy duro recordar ese momento. Y es que el sacerdocio, la entrega de su vida a Dios, lo inundó desde muy temprano. Me pregunto, mamá, ¿quiénes son los sacerdotes? Me dice, pues son hombres muy inteligentes a quien Dios ha puesto al frente de su obra para que lo representen. Después de que ella me hizo esa explicación, digo mamá, es que yo quiero ser sacerdote. Recuerda cómo tuvo que esforzarse para ingresar al seminario, cuando ya tenía tres décadas cumplidas. Sí, fue así como nos convenimos. La cuestión es que yo seguí estudiando y fue a los 31 años que yo entré al seminario mayor. Su familia vino desde San Marcos de Tarrasú, una familia, por cierto, de 14 hermanos. Con siete hijos de San Marcos de Tarrasú, pasamos directos a vivir en las juntas de Pacuar, pero ahí se enfermaron muchos los muchachos, los hijos que traían y tomaron ellos la decisión de Venecia a vivir un tiempo a Palmares. Otro aspecto de su vida y que recuerda muy bien es que estudiar era toda una hazaña. El centro educativo estaba lejos de su casa. La escuela más cercana era Palmares, aquí. Sí. Y no era pensable que un chico viniera solo desde acá. El padre Chemita, su relato, lunes 24 de abril a las 5 de la tarde, por TV Sur, Canal 14 y la repetición el viernes 28 a las 8 de la noche. Fray José María Arguedas, entra a las huellas de la historia. Tras las huellas de la historia. Personajes, vivencias, anécdotas.